Hola que tal Soy Juan Avellán, tu youtuber de Elche Este es mi paraíso y bienvenidos a mi paraíso Venimos de allá abajo No se ve nada, es una pared de nube la que tenemos ahí No se ve nada y ahí abajo está el embalse de Guadalés No sé si te suena el embalse de Guadalés Por lo menos el pueblo es famoso El embalse está de pena, ya lo veréis luego No me esperaba esto Y hoy vamos a hacer una rutita de 17 kilómetros y mil metros de desnivel Siempre pensando en el entrenamiento que tenemos para adelante En las carreras y todo eso Y está siendo un buen entrenamiento Desde que hemos empezado en la base, allá abajo del valle En el embalse de Guadalés Es todo el rato subida Y yo creo que vamos a hacer los mil metros Vamos a hacer porque tengo aquí al solitario Y desde que hemos empezado Subir, 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 subir Subir y humedad Mucha humedad Esto es bochornoso Terrible lo que está moviendo Ahora subí un trocito el pantalón Mira, del embalse Sí, pero no se ve Ya, no se aprecian Está allá abajo Abajo, abajo Pero muy, muy seco Vamos a subir para arriba Vamos al, creo que se llama Morro Blau Morro Blanc No conozco la ruta esta Hoy vamos a descubrirla Venga, vamos a empezar Estamos en la zona Ahora lo pondré La font de algo No lo sé La pondré ahora aquí Y aquí había una fuente Aquí con sus bañeritas Pero están volcadas Está hoy todo cambiado Aquí en Guadalés El pantano casi no lleva agua La fuente esta está también cambiada Según lo que yo he visto Hay más agua aquí que en el pantano Bueno, vamos a seguir Que aún no hemos llegado arriba Pero hemos pillado unas Unas cuestecitas Una bajada muy chula Hoy, José Luis nos va a enseñar Cómo se baja Quédate Que luego la bajada al pantano Ostras, veremos a ver Porque ya hay barro, ¿eh? Sí, no hay Las zapatillas que llevo tampoco Son muy... Veremos a ver Hoy José Luis nos va a enseñar Cómo bajar Venga, seguimos El morro blau Este es el morro blau ¿Qué te pone? A ver qué altura estamos 1.125 1.125 Tiene buena vista Bueno, aquí está la caseta ¡Buen día! Vamos a comer algo Y tenemos que seguir hacia abajo Vaya día que hace Kilómetro 7 Y nos quedan otros 7 kilómetros Al final vamos a hacer unos 16 kilómetros O algo así Este es el morro blau Hemos dicho Pero también hay un morro blanco Blanco No sé si está más adelante Ahora sí que es bajada Bajada Y por camino, pista Que estás mandando ya fotos a... Al WhatsApp Sí Tiene como... En terminar Empezamos Estas están peor que nosotros O nosotros estamos peor que ella Pero chico ¿Te vas a hacer la foto con ella? ¿Te vas a hacer un selfie? Mira, ahí está el jefe de la manada Y aquí están todas sus chicas Comiendo un poquito, ¿no? Aquí en la bajadita Pues eso Cada uno con sus sensaciones Precaución Pues nada compañeros Aquí empezamos con un poquito de bajada ¿Vale? Cada uno ya se adapta Su bajada A su forma A su técnica A su destreza Estoy así Cogiendo El ritmo de cada uno Siempre Concentración al máximo ¿Vale? Porque hay terreno muy peligroso De hecho aquí lo vemos ¿Vale? Y nada pues Poquito a poco Cogiendo práctica E ir soltándose Esto es disfrutar para bajar Mejor dicho Bajando a la edificada Las bajadas técnicas Son muy chulas Pero claro Para un lado su precaución Saltitos Siempre, siempre Concentración al máximo Pisar al firme Si es posible Si es posible De talón Baje de frontera Y coger una buena técnica Mirad que ese tema es chulo Estamos bajando Hacia Guadalés Que ligero sigo Y sin cámara Que bueno Aquí vamos con el chico Juanfran Que nos va haciendo de guía La lección buena El maestro José Luis Centro de calavera hacia atrás Igual como José Luis Talones Metiendo talones Y yo por lo menos pasitos pequeños Mirada bastante por delante Para saber lo que te viene Y luego ya confianza Dará confianza Concentración máxima Habitúate a tu ritmo No vaya más rápido de tu ritmo Las lecciones de Tito Juanfran Que sendero más guapo Por bosque cerrado Que chulada Nos queda ya La última subida Y ganar los 200-150 metros Que nos falta A los mil y pico De sendero Ya se nos ve algo José Luis Algo, algo se ve ya ahí Bye Bye ¡Gracias por ver! Este es el embase de Guadalés, que es bastante imponente, pero qué pena, la sequía se ha vaciado bastante, pero es súper bonito, con su agua turquesa aquí entre valles, bonito, bonito, y es impresionante la presa también, lo grande que es, el aliviadero, y el valle, que va hasta el mar. Bueno, pues nada amigo, fin de la ruta, hasta aquí este vídeo, al final han sido 16 kilómetros, mil metros de desnivel, y una ruta que nos ha sorprendido, tú la habías hecho ya, ¿no? Bueno, pues es la primera vez que lo hacemos nosotros, y una ruta que es bastante fácil de seguir, ha tenido un par de sitios conflictivos, que tenía sus mojones, que puedes seguir los pueblos mojones, pero, y zonas muy chulas de bajada, zonas muy rápidas de bajada. Tramos muy técnicos de piedra, de piedra, punta aguda, pero nada, oye, Guadalés, no hemos estado aquí, otro sitio nuevo en el que ves en este canal, y gratis. Bueno amigos, si os ha gustado este vídeo, le dais a like, suscribirse, si no estáis en este canal suscrito, y la semana que viene un nuevo vídeo, va a empezar a llover. Este es un canal de amantes de la montaña, donde todas las semanas tenemos un nuevo vídeo, la semana que viene un nuevo vídeo. Y nada amigos, desde Guadalés, Alicante, sed felices, haciendo felices a los demás, ¡hasta la semana que viene! Vamos compis, estamos haciendo la bajada hacia Guadalés, y aquí nada, las bajadas, técnica, concentración, y destreza, me he perdido. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Para el Chish y por allí? Sí. Para el Chish y por allí.